Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que luego de sus recientes éxitos como Copa Vacía y Acróstico que le han ayudado a consolidarse como una de las artistas colombianas más exitosas de todos los tiempos, recientemente Shakira publicó a través de sus redes sociales un adelanto de lo que será su nuevo sencillo denominado El Jefe, que contará con la colaboración de la banda staudinense de música regional mexicana Fuerza Regida. Tras la alfombra roja en los premios NTBB más 2023, la cantante colombiana dio a conocer el título de su más reciente trabajo musical y la fecha de su estreno, que es mañana 20 de septiembre. Con este nuevo sencillo Shakira espera sorprender a sus fans, dado que es la primera vez que el intérprete Barranquillera incursionará en el género regional mexicano, un estilo que hasta el día de hoy no había interpretado. El pasado viernes 15 de septiembre Shakira dio a conocer por medio de sus redes sociales un adelanto de lo que sería su nuevo sencillo colombiana, quien en un reciente video en su cuenta oficial de Instagram promocionó su canción junto a la agrupación staudinense de música regional mexicana. La artista colombiana dejó ver también uno de los momentos más íntimos dentro de su estudio de grabación al hacer esta canción. Si bien todo el mundo sabe que la nacida en Barranquilla toca muchos instrumentos, la intérprete de Waka Waka sorprendió al mundo al catalogarse como una trompeta humana, debido a que ella misma es quien hace los sonidos muy similares al instrumento por medio de su voz. De hecho, solo hace unos cuantos minutos la de Barranquilla acabó de publicar un pequeño fragmento del video del jefe, que se lanzará mañana a las 8 pm hora del este, pero en Colombia serán a las 7 pm. El video que tiene revolucionando a sus más fieles seguidores veremos a Shakira en una faceta que no conocíamos, incursionando en el género mexicano.